Compañeras, compañeros, amigas y amigos también aquí presentes. Nosotros hemos convocado esta movilización un día domingo, no sólo para evitar la represión en las calles, sino que particularmente por demostrar que aquí hay un actor fundamental que ha estado acompañando a todos los estudiantes durante todo este proceso de movilización, no solamente en las calles, sino que de su trabajo y de sus casas, que son ustedes, la familia chilena. Es por eso que queremos señalar con esta manifestación que el problema de la educación no es y no ha sido nunca un problema solamente de los estudiantes y los profesores, sino que es un problema de todas las familias de este país, es un problema de la sociedad chilena que tenemos que resolver en conjunto. Que estén solamente utilizando represión muestra que son incapaces de gobernar, de realmente buscar la solución a este problema, que son invidientes, y si tenemos la culpa entre la izquierda y la derecha en vez de ponerse de acuerdo y hacer algo. Me parece que apenas comenzaron las movilizaciones, el gobierno no estuvo a la altura del lenguaje, de la conversación, del tema de las mesas de diálogo, que antiguamente la concertación de alguna manera u otra, a medio de morir saltando también había manejado de alguna forma, pero este gobierno, por ser un gobierno de características fascistas, obviamente está fuera del lenguaje del pueblo. Bueno, es que no podemos poner más de la derecha en realidad, pero yo espero que se conmuevan, que lleguen a la conciencia, para que seamos realmente un Chile creativo, ya con educación para todos, igual, con gratuita. O sea, se creen con todo el derecho de reprimir y no solucionar, está en las manos de ellos solucionar, pero no lo van a hacer, entonces hay que presionar, tenemos que seguir saliendo a la calle, una y mil veces. Piñera tiene que escuchar la voz del pueblo, y el pueblo qué pide, educación gratis. Porque el gobierno ha estado dispuesto a perder apoyo a su propio votante para no poner en riesgo su modelo político y económico, que es el modelo que privilegia el lucro por sobre el derecho a la educación, que privilegia la acumulación de capital financiero en desmedro del servicio público y los derechos humanos. Ese modelo, el que ha permitido que el gobierno, por defenderlo, haya usado todo tipo de estrategias para enfrentarse a este movimiento, por tergiversar sus demandas, por apostar a dividirnos, apostar al desgaste y finalmente trasladar la discusión de la educación al Parlamento para así volver a rediseñar la política y los consensos donde no se nos consulta a nosotros, donde se negocia a espalda a la gran mayoría y donde terminan por levantarse acuerdos pactados que no solucionan el problema estructural de la educación. Esa es su forma, esa es su estrategia para resolver este conflicto. Y nosotros, en el movimiento social, tenemos que decirle a la clase política y al gobierno que no vamos a permitir que se vuelvan a generar acuerdos pactados sin consultarle al soberano, que es el pueblo de Chile, que son ustedes que están hoy día en las calles. Y porque todos creemos que el movimiento estudiantil tiene una base, es fuerte, su idea es tan clara. O sea, cualquier otro argumento en contra del movimiento no tiene asidero. Me da la impresión de que hay que aguantar nomás en este minuto, que el gobierno está con la técnica, con la estrategia de que finalmente se desgaste el movimiento por cansancio, que se fracture, y es lo que no hay que permitir en este minuto. Hay que seguir en la calle, hay que seguir saliendo. Acá vemos familias apoyándonos, vemos solo estudiantes, solo activistas, solo universitarios, vemos familias enteras, y eso para mí es Chile, por lo menos. Y es bueno que los padres se manifiesten con sus hijos porque es el futuro de ellos, nosotros ya no tenemos oportunidad de estudiar gratis, pero ellos sí. En este momento, lo menos que podemos hacer es arrugar. O sea, tenemos que seguir avanzando. Vamos a tener que usar la teoría, como dice Maquiavelo, pégale ahora, pégale al medio, pégale al final, pero igual vamos a tener que sacarle la creta a esos hijos de perra. No quieren entender que nosotros queremos un cambio en la educación, queremos un cambio en la constitución. Esta constitución a nosotros nos tiene cada día más pobre, nos tiene más disgregado, y la sociedad tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esta constitución, compañeros. A lo que nos enfrentamos es muy grande, pero también es grande la alegría y la convicción de que nuestras demandas son reales, son justas, son necesarias, y por sobre todo, son posibles y son urgentes. Así que, con más fuerza, vamos a seguir adelante, vamos a seguir peleando, y vamos a hacer todo lo posible porque este movimiento se proyecte de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias.